Música Bueno, en esta comunidad tenemos una feria Cada año se realiza entre el mes de julio y agosto Y es la época en que la producción de jocote se encuentra en su máxima Bueno, yo le llamo el paraíso del jocote Los productos son excelentes El jocote en sí es un sabor inigualable Que en muchas partes puede haber jocote Pero como en la abruca no Porque el sabor que tiene es excelente Bueno, es que el jocote que se produce en la abruca es el tronador Entonces es el que tiene mucha carne Y es un poco más grande que el de la zona de Santana o de Guanacaste Que es lo que se llama como ciruelo Es el producto que nos viene a pegar la salva Porque con el café ahora tampoco se puede Porque en el tiempo, además de que son tiempos distintos La recolección de jocote y la recolección de café Están en temporadas aparte Entonces el jocote nos ha venido a ser un producto secundario Que ha venido a ayudarnos económicamente a lo que es la comunidad La feria se inició como un apoyo para los productores Puesto que aquí siempre se ha vendido intermediarios Entonces la asociación vino a hacer este puente Para no tener que estar cayendo de intermediario a intermediario Nosotros somos proveedores de Walmart directos Entonces es mejor para los productores Venderlos a nosotros directamente Y brincarse los intermediarios Somos 100 socios activos Y entre ellas las familias Ahora estamos contando como con 250 familias Que están anexadas directa e indirectamente a Esprovocote En la feria del jocote Ustedes pueden encontrar jocote a granel Chileras, almíbar, confitura, mermelada También se pueden encontrar el pan de jocote Galletas, chocojocote, helados de jocote Bueno yo lo que llevo me he enfocado este año En pocos productos de calidad Porque hay muchos productos que se pueden hacer del jocote Yo estoy con las mermeladas de diferentes tipos Que puede ser con tapa de dulce, con azúcar, los colados Llevo también galletas, pan, también vinagretas Se puede hacer ceviche, se puede hacer escabeche De jocote, con abundante jocote No que se diga que tiene jocote Sino con abundancia de jocote Las chileras también es una parte que he estado llevando Y que he tenido mucho apoyo por las personas Las recetas son exclusivas de cada persona Muchas personas dicen Yo hago unas galletas Y yo hago otras galletas Pero cada quien le pone un toque especial Un ingrediente diferente Y muchas veces ese detalle se reserva Lo que le da el gusto, lo que le da el color Una consistencia Que se yo, algo distinto La novedad de este año ha sido el ponche Y ha sido un éxito Realmente el ponche tiene un sabor delicioso Jocote Con un alcohol pero al gusto De la persona Que se puede consumir desde niños hasta personas adultas Pero ahí si se trata del gusto de las personas Porque el alcohol se le pone un poquito o bastante La idea si sería expandir un poquito más La feria nos da mucho apoyo, mucha ayuda Pero se hace efectivamente una vez al año Y si este producto se llevara a un nivel más allá Sería un éxito para, no solamente para mí Sino para la comunidad Porque aquí es el paraíso del jocote Encontramos árboles por doquier llenos de jocote Y agradecerle a las personas que vienen Para mí es muy importante mencionarlo Porque sin esas personas no sería nada la feria Sin el apoyo que ellos nos brindan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!